Hola chicas, amigos de Minnesota, Pacero bonito, famoso travieso Un saludo para las chicas del copín de San José, 19 de marzo, mi amigo antes de Luis Saluditos ahí para el amigo Lenchito de la Cruz, la grabada de Saludina Americana, Saludos Mi compa Héctor Rodríguez, para mi querido Ortiz, Saludos Próximo 9 de noviembre, allá nos vemos, nos vemos de Choquenú Saludos hoy a la llamada Marta Ortiz 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 Saludos hoy a la llamada Marta Ortiz